¿Qué tal gente? Suculenta de YouTube y bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual como ya vieron en el titulo estaré mostrando una teoría basada en que paso con el bunker y la mansión de superhéroes en la temporada 6. Dicho esto prepárense porque este video estará repleto de suculencia y de datos impresionantes. Sin más que agregar vamos a comenzar con lo ricolino. A lo largo del universo de Fortnite ya han suscitado distintos eventos, curiosidades, teorías y misterios que tal vez aún nadie descubre por completo. Esto desde la temporada 4 y 5. En dichas temporadas había una serie de lugares misteriosos. Un ejemplo de esto es la guarida o bunker del cual salió el misterioso cohete que destruiría parte del mapa de Fortnite. Cabe mencionar que este multimencionado cohete fue activado por el visitante, incluso fue el principal causante de la enorme grieta en el cielo que pudimos observar durante la temporada 5. Gracias por ver el video. 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 Muy aparte de esto último, en esta temporada número 6, tanto la zona de donde se activó el cohete como la mansión de superhéroes se encuentran devastadas, por lo que no se sabe a ciencia cierta quién fue el responsable de destruir dichos lugares. Y es aquí de donde parte mi teorías, la cual tratará de demostrar quién fue el responsable de estas fechorías, así que dando inicio a esta suculenta teoría, comenzaremos hablando de un personaje que salió hace algunos días en la tienda de Fortnite. Que la verdad es bastante misterioso, dicho personaje del que hablaremos es ni más ni menos que el suculento skin denominado Destino. Y sí, ya sé que preguntarán por qué menciono que Destino es la responsable de la destrucción de estos dos sitios, pues la respuesta está en que hace unos días, mientras revisaba detenidamente el pase de batalla, me di cuenta que hay una carga pantalla que nos puede revelar algunas respuestas, o incluso nos puede dejar con más dudas que las que tenemos ahora. Dicha carga pantalla es la siguiente. Como ya vimos en la imagen, se puede notar a destino en el búnker, ya que esas cajas del fondo tienen el mismo símbolo que las que se encontraban dentro del búnker. El búnker mencionado anteriormente, de igual manera la zona que se ve en la carga pantalla es muy similar a la apariencia que tenía el búnker cuando estaba completamente construido. En mi opinión, Destino descubrió el verdadero poder que ella portaba y la verdadera razón por la cual llegó al mundo de Fortnite, por medio de una predicción o una posible vista inusual del futuro, y es por esto que su nombre, el cual es Destino, está relacionado con sus acciones y poderes. Esto último me lleva a pensar que al momento de enterarse y posiblemente ver por medio de una visión el destino tan fatal que tendría tanto ella como el mundo de Fortnite, Destino se propuso a eliminar a todo aquel o aquello que se encontrara en el búnker. Esto lo menciono porque si observamos bien la carga pantalla, podemos ver que detrás de Destino están los drones que recogen tu cuerpo al momento de morir, específicamente son tres, aunque no sabría decirles quién o quiénes son a los que eliminó Destino, pero posiblemente sean parte de los personajes que pudimos ver a lo largo de las carga pantallas de viaje en carretera. Incluso puede ser que uno de esos personajes eliminados sea el mismísimo Ragnarok al cual no hemos podido ver en ninguna carga pantalla. Por cierto, algo que puede de una manera general confirmar esto es que en la descripción del skin hay un pequeño resumen de esta misma, el cual es prepárate a enfrentarte al destino, como indicando que este personaje está ahí para tomar venganza o por así decirlo poner orden en el mundo de Fortnite. Con respecto a la mansión y a los superhéroes que aparecieron en la película, posiblemente fueron destruidos por Destino, ya que al tomarse muy en serio su papel de superhéroes quisieron ayudar a detenerla, pero les fue imposible, por lo que los eliminó justo como se ve en la carga pantalla. Incluso esto último originaría que Destino destruyera la mansión por completo, muy al estilo de supervillana, esto para desquitar su furia y así completar su tan esperado destino. Por último, pero no menos importante, me gustaría saber que piensan ustedes de esto, así que déjenme sus opiniones y teorías abajo en la descripción. Antes de proceder a despedirme, quiero informarles rápidamente que si quieren apoyar al canal suculentamente, abajo en la descripción les dejo un link para que vayan y se conviertan en miembros del canal, para que así tengan reconocimientos, insignias, chat y videos exclusivos. Sin más que mencionar, no olviden dejar sus likes, sus comentarios, compartir el video con todos sus amiguitos amantes de Fortnite, para que se enteren de esta enorme teoría. Recuerden darle un poco de amor al canal suscribiéndose, es completamente gratis y sexy, en el caso de que ya lo estés, activa las notificaciones del canal por medio de la campanita, esto para no perderte ningún contenido del canal. Aún así les pido que visiten recorrentemente el canal, por si es que YouTube no les avisa de mi contenido. Un saludo para Jesús RMZ, Diego Alonso, Leo Torres, Falling Play 5, Legendario Yete, Santiago Avendaño, Jackie Pats, Tetopo Coronel, Hunter Slender, NDGG, El Gran Giant, El Masky 100, Robin BBV, Momoka Evans, Axel Game, Axel Israel, Nerd Hunter X, Oscar Uycat, Christian Monay, Andy Droy, Mian Sugec Moneda, EKL Crazy, Blues Matías, PHZ Lemon, Juan Antonio Solís, Diana Laura, Carmen Herrera, ADC Afton, Derek Negan, Raygatuno 55, Brandon Castro, Eric Gómez, Cali Solano, Erdoardi Arte, Ángel Mesa, Mundo 31 Gamer, Adrián Droy, Suriel Fragoso, Víctor B107, Funky Top, Zeta Matón, Sella de Pegaso, Chris Almonte, Ángeles Asesino, Arturo K64, Raúl Cross 101, y para Adrián Arellano. Les mando besos, abrazos y apapachos, cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete.